El estudiante voltea una tarjeta y lee el siguiente enunciado. En el hospedaje de Pepe hay 12 huéspedes. En el hospedaje de Lucho hay 8 huéspedes. ¿Cuántas personas tienen que irse del hospedaje de Pepe para quedar los mismos que Lucho? Bien, este es un problema de igualación 5 de acuerdo a las estructuras del país. Vamos entonces a resolver el problema. Tenemos aquí a los 12 huéspedes. Seguimos leyendo. En el hospedaje de Lucho hay 8 huéspedes. Lucho es de color amarillo. Vamos a colocarlo encima. Tenemos entonces los 12 huéspedes de Pepe y los 8 huéspedes de Lucho. ¿Cuántas personas tienen que irse del hospedaje de Pepe? Recuerden que Pepe es rojo. ¿Cuántas personas tienen que irse del hospedaje de Pepe para tener los mismos que Lucho? Queremos igualar a Pepe con Lucho. ¿Por cuántas? ¿Por cuántos huéspedes le lleva Pepe a Lucho? Vamos a contar 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas tendrían que irse para tener lo mismo que Pepe? Tendrían que irse 4, ¿no es así? Para que ambos tengan lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!